I could show you how to defeat the night Corre de aca wachi, corre de aca por dios, corre 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 que viene el bicho Pero la puta madre todo esta roto aca Uy dios, que caso es eso ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Uh, ahí viene, ahí viene, ahí viene Uy dios, uy dios, uy dios Si, cuando aparecen esas rayas asi es porque el bicho esta cerca Uy esta aca, esta aca, esta aca Uhhh Ay que casi me ve, ay que casi me ve Que viene para aca, que viene para aca Uh Bien se fue, se fue, se fue Ahora a no cagarla eh A no cagarla porque nos va a ver el bicho este Uy dios, si se da la vuelta Tengo que salir de aca, ya, 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 ya ¿Que es esto? Ah bueno, eso soy un tarado Soy un boludo, pues esto que hace, a ver lo que Ah perfecto, perfecto, bien Uff Y todo se rompía, la balanda se rompe, se rompe la escalera Espera, ahí siguen los bichos, en serio Hola, 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 hola Oh, tío Esto es un rato 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 ¿Ey? ¿Es tu? Un rato Un rato ¿Quién esta hablando? No entiendo, son robots Que manejan robots Porque eso que me esta hablando ahi son robots ¿Está hablando el robot? ¡Para! Ah, espera, espera, quiero investigar un poquito mas por aca A ver que hay Y despedimos a ver que quiere el robot Ah, espera, no, 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 espera Sácame la portita esta De aca vine, no? Si, de aca a esta escalera vine Esto esta... Está cerrado Acá dejaron la ropa colgada Muy buena A ver Esto es una fábrica De robots ¿Qué diablos te pasa? ¿A vos que te paso? Te has hecho pija, boludo ¿Qué eres? ¿Estás blindo? Es mi Call 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 a Semke ¿Wrangler? ¿Te parece familiar a ti? No, en realidad Bueno, gracias por ser tan útil No es como si me caigo en el piso o algo ¿Qué carajo? ¿Esto no lo puedo apagar? No Hello 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 Can you hear me? Are you human? Shit Did my body give it away? I try hard to take a mystery Yeah, I'm human What? My name is Simon Do you know anything about this place? Oh Oh You knew That makes us slightly less weird Look I'm obviously hurt If you see anyone else around Just tell them where I am So So Where are you? Exactly Are you for real? I'm right here I see you waiting Look at my hands Hey Buddy Okay, okay I'm just gonna be I'm not seeing it I see a machine A robot talking What the hell are you looking at? I'm here See? Okay I just didn't expect you to look like that You're really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure Blacked out pretty bad Can't remember how I got here What do you remember then? I was in the pilot seat, promoting a UH UH? A universal helper You know, a robot like these things, but lightlier Anyway, I was just dealing with some heat shields and That's my last clear memory Let's see if I have more to tell us You were remote controlling a robot We do it all the time Robots are too on a way to deal with some stuff Intuition doesn't grow on motherboys, you know Would you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but Nah, nah Pretty far-fetched Listen, I don't want to alarm you But I think you might be trapped in a robot I'm telling you Get your eyes checked I'm right here I see both my hands Both my feet When you're remote, all you see is like a video feed from the helper unit Your own body is entirely out of the picture If you see any others, just let them know where I am I'm really hurt here Go get some help If you see any others, just let them know where I am Pfff Por lo que entiendo El tipo Piensa que es un humano Pero no es un humano, es un robot Pero... Callate la boca Callate la boca Callate la boca A ver... Dios... Esto se está volviendo... Muy pero muy loco ¿Seremos nosotros también un robot? Digo... Acá hay un humano Segment... Segment... Segment Car... Espera... Este no era el que... ¿El robot? Este era el... Este era el... Este era el... El nombre del robot Uy Dios... Esto se está poniendo cada vez más... Y más... Más complicado... Eh... Quiero... Que se grabe ya... A ver... Arriba... O izquierda... Arriba... O izquierda... Que carajo... A ver... Vamos a ir para... Para la izquierda... Ah... Pero está cerrado... No... Esto no me deja... Ok... Tenemos que ir... Otra que ir para arriba... Azaro Ami... Bueno... Esta es la que... En una charla... En la parte de donde... Yo dije que se parecía... Al... 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 parece o no. No, esto no funciona. Está interesante el juego, muy interesante, la verdad. No puedo parar de jugarlo. Buenas, salen chispas. Tantas chispas va a salir. A ver, ¿podríamos ir para arriba? No, está cerrado. No me deja. No, no puedo bajar esto. Uy, Dios, nos quedan dos lugares. Bien, por acá no vinimos. Está poniendo muy, pero muy interesante. A ver, qué pasa acá con este. Uy, chacho pelota. Amigo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Le leemos la mente? Hijo de la gran puta. Uy. Voy entendiendo el tema. Yo quiero saber, como no me puedo ver los pies, si yo soy también un robot. Porque las pisadas son muy fuertes las que hace el tipo este cuando camina. Y por eso estoy dudando. A ver, nos queda solamente una puerta más para investigar. Estos siguen por ahí. Ah, está cerrado. ¿Y yo qué hago acá? No entiendo. Vamos a seguir investigando un poquito más. Seguir por acá, a ver. No, necesito que te calles la boca un poquito. ¿Qué hice? Ah, lo hice mierda. No puedo, o sí. No puedo, o sí. No puedo. Me agarré la tira. No, no te mueres. Solo... Me envíame un doctor. Pero... ¿Un mecánico hará más sentido? ¿Me lo ha dicho malo? Me envíame un médico. ¡Pero eres un robot! Uy Dios mio, tratame con respeto porque yo te estoy hablando bien, trato de ayudarte pero damela ¿Sabes que? ¿Sabes que no? ¿Es lo que vamos a hacer acá? No me cabe que me trate mal amigo Capaz esto me ayude para algo Es que, bueno está bien, está llorando el tipo pobre, pero yo necesito salir de acá amigo, no me queda otra Lo lamento, la verdad lo lamento con todo mi ser pero bueno Ya no pasa nada, mirá si el tipo lo matamos de verdad, va el tipo, el robot ¿Qué ha sido acá? ¿Estás bien? ¿Hola? Ah lo hice mierda Ok ¿Puedes oírme? ¿Hola? ¿Puedes oírme? Ya lo maté a este, bueno Lamento carcito Estoy acá perdido pero ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo esto? No Dibujitos kawaii Más dibujos Amy and Carl Bueno, Carl está totalmente muerto y Amy parece que también ¿Puedo leerlo? A ver Ah, mirá Qué boludo Me voy a tocar ahí What? ¿Me deja bajar esta palanca ahora? No No hice nada Número de ID Pará Pará, pará Pará, pará Pará, salí, salí, salí Número de ID Vamos a buscar el número de car Pará A ver El número ID 0722 Perfecto Gracias ¿Cómo se llamabas vos car, no? Gracias car 0722 Estado Capacidad Bueno, eso no sé Y Chau Ya no me subí para nada esto ¿Tendré que entrar acá o qué onda? Pero no puedo hacer nada, estoy más perdido Ah, está vivo hoy Hey ¿Me escuchas? 30 Con Estaba 1 2 3 Util 2 4 acuerdo